Conozca a Eric, un policía con mucha vocación. Perdone, quisiera ver a un amigo. Pero muy poco ortodoxo. Una furia desatada en busca de su objetivo. El departamento había intentado atar corto a Eric durante años. ¡280.000 dólares! ¿Eso es lo que robaron? No, eso es lo que tú destruiste. Así que el departamento le asignó el compañero perfecto. Nicker. Su instinto supercarino era el producto del experimento secreto K-9000. Imagínese, un hombre y un perro trabajando juntos. Su potencial es increíble. El experimento ha estallado. Y arriesgarán sus vidas por defenderlo. Estos socios perfectos son creación del escritor y productor ejecutivo, Stephen de Sousa. El hombre de éxitos de taquilla tan fulgurantes como... Ver si te salvas. Perseguido. El perro lleva un ordenador implantado en su cerebro, lo que le convierte quizá en el ser más inteligente sobre dos o cuatro patas. ¿Estás seguro? Trata de la relación entre ellos y de los crímenes que solucionan. Cuando apareció Superman, creyó que un hombre podía volar. Cuando vea esta película, creerá que un perro puede hablar. Vamos. K-9000.